Hola mundo, ¿qué tal estáis todos? Espero que muy bien. Bueno, pues hoy vengo con otro vídeo de compras. Como sabéis, creo que os lo he dicho ya, no sé, porque estoy grabando vídeos para programarlos, para dejarlos programados. Voy a hacer un viaje, me voy a ir pronto de viaje, voy a la zona de México y del Caribe, me voy a estar moviendo por ahí. Y entonces voy comprando poco a poco algunas cositas que creo que van a ser necesarias para este viaje, que a mí me van a venir bien. Y hoy os voy a enseñar unas cuantas. ¿Queréis ver lo que me he comprado en Carrefour, Decathlon, Primar, en fin, en varios sitios? ¿Queréis verlo? Pues quedaros, que os lo enseño ahora mismo. Empezamos con Decathlon, un pantalón cortito pero cómodo, de tela, es flexible, lleva bolsillos con cremallera. Y me sirve, lo quería porque tengo pantalones cortos vaqueros y demás, pero no de una tela tan deportiva como esta, digamos. Esto, hasta la cintura también se ensancha, lleva un cinturón y demás, y es así. Cortito, pero, bueno, cortito, bastante cortito. Pero, vamos, tampoco cortito como los vaqueros que llevamos normalmente. Y, bueno, lo quería sobre todo por eso, por el tipo de tela que es. Por la parte de atrás lleva agujeritos, ¿veis? También. Es una tela muy, creo yo, muy veraniega y como voy a una zona que hace más calor que aquí, pues me voy a venir bien. Este pantalón me ha costado casi 20 euros, 19,90 o así. Simplemente eso, por tener otro pantalón cómodo que ponerme en cualquier momento, porque pienso andar mucho y creo que va a ser necesario. Esto hay que tiro las cosas por ahí. Una camiseta que estaba en oferta, que también, también negra. También tiene agujeritos así, en la parte de la espalda. Simplemente esta me la he comprado porque, bueno, estaba en oferta y por tener una camiseta más. Por 3,99, ¿veis? También es de una tela como de nylon, muy fresquita. Y creo que va a ser muy cómodo para ponérmela. Así es, nada. Una cosa muy normalita. También en Decas Lock me compré este pantalón, que este pantalón es, pues eso, pues para andar. Es un... yo lo llamo cortilargos. Es un pantalón que tiene una cremallera aquí, en la parte de... un poco superior a la rodilla, porque te lo puedes dejar corto o llevarlo largo, como está este. Este es en gris, como veis, igual, de tela finita, cómoda, con... Lleva muchos bolsillos, por si me hacen falta guardar cosas. Y, bueno, pues... Pues este me costó 23 y pico. Este es de hombre, en realidad. Me gustaba más que los que había de mujer. Tienen más bolsillos. Estos de los que había de mujer, que eran bajo un bolsillo así, y no me gustaba. O eran demasiado caros. Pues que los que había hasta de 50 euros y pico. Entonces, este... ¿Veis? Que es la talla LXL. O sea, en este no me daba talla. Tremendo, tremendo. Si es que una está muy hermosa ya. Y, bueno, pues igual. Para poder andar cómodamente, yo tengo deportivas que... De varios modelos que me he ido comprando... Pues mira, unas me las compré no hace mucho y no las he enseñado. Pero es lo más cómodo que yo tengo. Y me las compré en Maripaz. En unas zapaterías que son baratas. Me las compré encima en rebajas en verano. Y, bueno, es que voy súper cómoda. Y esas me las voy a llevar. Y esas no me he dado cuenta de enseñaroslas. Que os podía dar ideas porque son muy cómodas. Y luego en The Cat Law, por último, me compré simplemente una bravita de bikini. Aunque lleva esto barata. Es como muy deportiva. ¿Veis? Que también estaba a cuatro y pico. Cuatro euros y pico. Y me vale muy bien. Pues ya hace tiempo os enseñé la parte de arriba que me compré de bikini. Así en plan leopardo. Otra en amarillo y tal. Bueno, pues para combinar. Tengo más braguitas negras. Pero así para combinar más. Y de The Cat Law ya está. Luego fui a... La verdad es que... A ver. De sujetadores. No es plan tampoco de enseñar mucho. Me da un poco de corte. Esto no es... Tampoco enseñar esto. Pero os quería enseñar este porque, bueno. Este me lo compré en Carrefour y me costó 16 euros. Y está armadito aunque no tiene nada de relleno. Porque yo prefiero casi que no lleve ni siquiera esto de estar así armadito. Pero bueno. Es lo que hay. Yo os lo quería enseñar más que nada. Pues para... Para deciros el tema de la copa y las medidas de los sujetadores. Yo creo que, bueno, ya lo sabréis. Pero por si acaso. Porque muchas veces la gente... Yo hablo con gente y tal. Y estamos equivocados. O sea, lo de 90, 100, tal, es el perímetro. El perímetro de todo nuestro... Nuestro... Espalda y cuerpo, vamos. Lo que es el perímetro del pecho. Hay que medir con una... Por debajo del pecho. Así. Hay que medirlo. Eso es lo que yo tengo entendido, eh. Creo. Entonces yo tengo una 105. Pero 105 no es el pecho en sí. Es todo el perímetro del cuerpo. Y luego una copa C, que eso sí es el pecho. Hay A, B, C, D... Yo qué sé. Depende del tamaño del pecho de cada uno. Y bueno, pues eso. No voy a enrollar hoy más. Con el tema del sujetador me compré este. Me hacía falta uno en este tono. Así discretito. Para poder quitar y poner si quiero. Y llevar solamente sin tirantes. Por si llevo algún vestido que no... Que es que palabra de honor. O para... En fin. Para si llevo camisetas. Que se transparentan más y tal. Bueno. Usted el que tenía es un poco viejito ya. Y me he comprado este. Baratito. No me quería gastar mucho. Aunque los sujetadores, la verdad, es que merece la pena gastarse algunas veces más dinero. Porque son muy cómodos. Yo llevo uno puesto ahora de plaites. Que me costó una pasta, la verdad. Pero que es un sujetador. Que me lo puedo poner siempre. Que estoy súper cómoda. Vamos, me gusta mucho. Luego mirad, me compré otra camiseta. Ya os enseñé una como amarillita. No, era color mostaza. Que me había comprado en Primark. Pues esta me la he comprado en Carrefour. Pero esta es un poquito más cara. ¿Cuánto me costó? No, 2,99 tampoco. También es que todas estas cosas de verano aquí están en rebajas, claro. Pero a mí me viene bien para donde me voy. Entonces comprármelo baratito me viene estupendo. Y luego me compré también un vestidito que me costó 15 euros. Esto también en Carrefour, eh. Mirad. Con escote así redondito. Nada. Simplemente es así de florecitas. Y llega hasta por encima de la rodilla más o menos. Es por ir cómoda. Simplemente por tener algo con lo que ir fresquita y cómoda. Y ya está. A ver, en Carrefour y en Tecaldol todo el tema de ropa ya os he enseñado. Ahora voy, sí, ahora os enseño Primark, que ya no hay nada de ropa ahí. Bueno, antes de enseñaros lo de Primark os enseño lo de las revistas. Yo no sé si vosotras habéis cogido las revistas del mes de diciembre. Venía con lecturas, venía este pañuelo que es buenísimo, ahora lo enseño. Y con Cosmopolitanida, venía esto de NYX, que creo que va a ser un poquito el claro, va a ser oscuro para mí. Voy a utilizar los dos, yo creo que va a ser para hacer la parte oscura del contouring. Viene así. ¡Uuuh! Este es el claro. O sea, es para... me tengo que llevar... Pensaba yo llevarme de viaje esto, pero no me sirve. Mirad, este es el clarito. Y este es el oscuro. ¿Veis los dos? O sea, lo voy a difuminar un poco. ¡Uuuh! Oscurísimo los dos para mí. Para mí los dos son para esto, para hacer la parte de dar forma a la cara. Pero no para dar luz en ninguno, ni para dar claridad a ninguna zona. Es todo para oscuridad. Bueno. Pues ya está. Con la revista venía, ya sabéis, con la revista yo cuando veo algo así que eso, me encanta cogerlo. Y luego el pañuelo este, este fular de Don Algodón, que ya tengo otro que me compré en la revista más o menos en marzo, antes de la primavera. Es enorme, ¿eh? Es largo, largo, largo. Me vale para todo. Me vale para... si quiero ponerme encima del bikini y tapar un poquito. Para el cuello, en fin, para muchas cosas, yo creo que me puede servir. Y ya el otro es como de topos, así de circulitos, tan mono, y este pues en rosita. Así que ya tengo otra cosita más. También me lo llevaré esto. Y luego en primar, bueno, lo primero me compré braguitas, de estas que me gustan a mí, que son como boxer. Aquí las llaman short, es de esta forma, me gustan a mí estas, pero me equivoqué. Yo dije, como estoy gordita y tal, pues la L, pues la L me está enorme, me está muy grande. Me tengo que coger la M, pero esto no se puede cambiar. Esto no se puede cambiar. Me probé solamente una y no la puedo cambiar. Así que no sé, me la pondré con pantalón, porque si no, que se me van a caer, vamos, es que me están enormes. Pero bueno, en fin, son muy manas, pero no me van a servir mucho. Luego, lo que sí me va a servir, creo, me compré esta bolsita, que me vale de bolsita de aseo, le meteré más cosas. Pero mirad, para viaje me viene muy bien, porque tiene un para quitarte el esmalte de uñas, que me las pienso pintar, por supuesto. Ah, estén como estén. Un para quitarte el esmalte, que me cogí también en Mercadona. Hice una compra la última en Mercadona y no os la he enseñado. Es que, bueno, como son cosas de lo mismo. Me compré este para llevarme, pero luego vi esto y dije, jolín, pues me llevo esto. Que así, en un solo pack, digamos que me llevo todo. Todas son toallitas de limpieza de la cara, desmaquillantes y desodorantes. Este es desodorante, limpieza de la cara, limpieza de ojos y para las uñas, para quitarme el esmalte de las uñas. Y va aquí una bolsita, pues aquí si le puedo añadir algo más, si le puedo meter algo más, ya veremos lo que le meto. Y si no, pues así va. Una bolsita que la meto en la maleta y me sirve para todos. Luego también me compré este estuche de frasquitos pequeñitos, porque para el avión, es que no sé todavía si voy a llevar en cabina cosas, una bolsa de estas grandes que tengo yo de un neceser con todo, o lo meteré en varias bolsas en la maleta, no sé cómo lo voy a hacer todavía. Pero bueno, me compré esto por si acaso, pues si me hace falta meter algún líquido y demás. Esto me costó 1,50, vale. 1,50. Por cierto, esto no os lo he dicho, 3 euros. Lo de las toallitas, limpiadoras de las uñas maquillantes, 3 euros. Las braguitas, 5 euros, habréis visto, aunque como no me sirven de mucho, pero bueno. Y por último, este se llama Power Bank. A ver, es una batería externa, digamos, es porque si sales por ahí y te vas a ver cosas con el móvil, aunque vaya cargado, pues lo más normal es que, yo no sé si grabaré mucho o no, pero bueno, me va a hacer falta probablemente una batería externa, llevarla cargadita en el bolso o en mi, llevaré una especie de mochilita o una cosa atada en el bolsito de estos atados a la cintura, que no sé ahora cómo se llaman, pues en cualquiera de esos sitios puedo llevar esta batería externa cargadita por si me hace falta. ¿Veis? Es muy mona, muy fashion, en dorado, y me costó 9 euros. Y esto es todas las últimas compras que he hecho en varios sitios para mi viaje. En un próximo vídeo estoy pensando contaros las cosas necesarias, aparte de ropa, que es lo normal, las cosas que yo creo necesarias para un viaje así un poquito más largo. Me lo estoy dando vueltas y si puedo, lo grabaré, si me da tiempo, para enseñároslo también, por si os interesa. Con este ya hemos terminado. Y nada, nos vemos en el próximo, ¿vale? Besitos a todos. ¡Adiós!